Gracias a todos por estar aquí. Vamos a... con esta tarea. Para mí es un honor hablar de Baltasar en una universidad de vosotros. Tarea difícil porque, como todo gran autor, no se hace uno fácilmente con el acceso. Baltasar tiene la ventaja de que ofrece muchos accesos. Por el lado de la Biblia, por el lado de los padres, por el lado de la literatura, del teatro, de la música. El vuestro es la... entiendo, es la estética, ¿verdad? Y es un buen acceso, quizás es el más congenial con su persona. Desde el principio, él se fue acercando al misterio de Dios desde la vía del arte, primero la música, luego la literatura, finalmente ya como jesuita la filosofía y la teología. Hoy nos dedicaríamos a una presentación general de la figura y la obra. En el texto que tenéis a disposición hay algunas notas biográficas. ¿Qué destacar de esto? Baltasar es de familia católica de Lucerna, de los von Baltasar, una familia conocida, un von Baltasar fue provincial de la Compañía de Jesús en México en el siglo XVIII, ¿sí? De esas cosas que hacen a veces los jesuitos, ¿verdad? Que de un sitio se van a otro. Por algún motivo, un von Baltasar de esta familia había sido también jesuita y terminó en México como provincial. Una provincia difícil desde entonces. Suiza es un país dividido por la reforma, como sabemos. Es difícil hacernos una idea de la tragedia que eso significa. Países de tradición cristiana más unida, es difícil hacerse una idea de lo que significa esta división. De todos modos, en Baltasar es notable que no hay un sentimiento contrarreformista. Hay un catolicismo natural, espontáneo, profundo, que excluye los errores de la reforma, pero no hay propiamente una necesidad de defensa de una apologética excesiva como tuvo lugar en el siglo XVI, XVII, XVIII y todavía hasta hace... Sí, recientemente. Su formación fue con religiosos en el colegio de los benedictinos, Engelberg, un famoso monasterio. La casa madre estaba en Suiza, pero cuando fueron expulsados los benedictinos se trasladó a Estados Unidos, a Oregon, Mount Angel. Después han vuelto y a Baltasar ya le tocó poder estudiar con ellos, con los benedictinos. Ahí formaba ya parte de la orquesta, de la joven orquesta de los benedictinos. La música en el centro de Europa, como sabéis, es parte de la educación más básica. Después estudió ya con la Compañía de Jesús, un colegio de jesuitas en Austria. Finalmente en la universidad se orientó hacia la germanística. Vivió en la Viena de los años 20. Es un tiempo y un lugar extraordinariamente movido culturalmente. Es el tiempo de Wittgenstein, de Freud, de Jung. Él vivía en la casa de Rudolf Ahlers, otro gran padre de la psicología. Alguna página dedica a Ahlers en la teodramática. Pero lo que más le interesaba es que tocaba muy bien el piano. Tocaban a cuatro manos en la casa de Ahlers. Vivía ahí con él. En fin, solo un detalle del mundo cultural tan vivo en el que se movía. Empieza a fascinarle por esa época a la figura de Plotino. Plotino que está lleno de estética, lleno de una concepción trascendente de la belleza. En unos ejercicios espirituales con jesuitas, él lo cuenta en un pequeño relato. En un librito publicado en español bajo el título ¿Por qué me hice sacerdote? En donde algunos sacerdotes más famosos dan cuenta de su vocación. Así que paseaba por un bosquecillo durante los ejercicios y tuvo la certeza de que Dios lo llamaba. Lo llamaba y añadía esa iluminación divina. No tendrás que buscar el camino, te será mostrado o algo así. Se dispondrá de ti. Y así fue el resto de su vida. Entró a la compañía de Jesús, después tuvo que salir de la compañía de Jesús y cumplió una obra muy grande. En los ejercicios espirituales de San Ignacio es bien conocido este modo de vocación. Es el primer tiempo de elección que llama San Ignacio de Loyola. Cuando el que es llamado le cae como de arriba. No puede dudarlo, por más que se esfuerce. No es... San Ignacio pone como ejemplos a San Mateo y a San Pablo en la Escritura, que fueron llamados así. No como Juan, que es, si quieres ven, fueron y vieron, sino como Mateo, ven y sígueme. Por la experiencia de dar ejercicios, este modo de vocación no es tan extraño, es más frecuente de lo que parece. Es el de Baltasar, por lo que él cuenta. En 1940, bueno, en los años 30 son años de una gran fecundidad teológica ya. Ahí se da, alguno le llama la primera trilogía, porque se dedica a los padres griegos y escribe varias obras. Él venía de la germanística y de un discernimiento católico muy intenso de los problemas del alma alemana. El resultado final de su tesis doctoral lo publicó en una obra en tres volúmenes, un niño gigante le llama después, que se llama Apocalipsis del alma alemana. Apocalipsis en el sentido de desvelamiento. Es como una violenta confesión de Alemania, desde las rupturas de la reforma hasta Karl Barth, pasando por todo lo que hay en medio, el idealismo alemán, Nietzsche. de esta obra él se distanció después y no la quiso volver a publicar. Esto es muy importante para su biografía, lo veremos un poquito más adelante. Esto lo escribía la tesis al final de los años 20. En los años 30, ya como escolástico, jesuita, un buen jesuita, Henri de Lubac, le dio un consejo, lea usted a los padres griegos. Dice algún testimonio de sus compañeros que va a ser un poco oscuro, pesimista, con todo este discernimiento sobre la tragedia alemana y en los padres griegos empezó a encontrar una fuente viva de fe y de pensamiento cristiano y se orientó en ese sentido. Escribió entonces sobre San Gregorio de Niza, escribió sobre San Máximo Confesor, el gran teólogo bizantino. Hizo un pequeño estudio, muy pequeño, pero densísimo sobre orígenes, que se convirtió para él en un autor principal. Una antología de textos de San Ireneo, Dios en carne y sangre, se lo tituló, también decisivo, la posición de Ireneo contra el gnosticismo, es algo que le acompañará siempre. La teología del verbo de orígenes le acompañará siempre, el sentido de la encarnación de Ireneo, también, el modo de filosofar de Gregorio de Niza, el filósofo de los padres capadocios, y de Máximo la valentía, la unidad entre pensamiento cristiano y martirio. San Máximo, como saben, murió dando testimonio de la fe cristológica, de la fe en Cristo, enfrentándose a todo el imperio, a todo el imperio bizantino. El problema de que el emperador sea cristiano es que si se hace hereje, es un problema, y él sufrió el problema. Efectivamente, el emperador se había orientado hacia el monoteletismo, no sé, sabéis, la teoría que niega en Cristo una voluntad humana, y por tanto, una última duda sobre la encarnación. Si el Logos divino sustituye en Cristo la voluntad humana, no puede ser, Cristo no sería hombre verdadero. Bueno, el Máximo, la doctrina de Máximo a partir del huerto de los olivos es es una pieza de teología que la teología reciente está valorando más y más. Yosef Ratzinger lo ha hecho con mucha precisión en su librito Miremos al traspasado, muy recomendable. La doctrina de Máximo fue recogida por el tercer concilio de Constantinopla en el siglo VII y así fue canonizada su doctrina. Pero él la pagó esta doctrina con su vida. Fue torturado y murió a consecuencia de las torturas. A Balsar le impresiona la figura de Máximo e insiste sobre todo por esto. Un hombre contra un imperio basado solo en la fe en Cristo. Sin ningún resentimiento las actas de su proceso son un documento de vida espiritual. sin ningún resentimiento contra nadie simplemente la adhesión personal a Cristo que lleva a un modo de hacer teología. Todo esto hicieron los padres con Balthasar en los años 30. Si los libros están ahí. En el año 64 se presentaron en la casa de Balthasar en Basilea unos autoridades de la iglesia ortodoxa griega que venían del monte Atos para darle la condecoración del monte Atos por la obra escrita 30 años antes sobre la tradición griega. Entonces la iglesia indivisa todavía. Todos estos grandes autores son maestros para la iglesia de Oriente y de Occidente. Es curioso Balthasar no fue invitado al concilio pero en los años en que se hablaba de ecumenismo en el concilio tenía lugar esta condecoración un ecumenismo real. Los ortodoxos agradecían al teólogo católico las obras sobre su propia tradición. en fin esto para ilustrar los años 30. En 1900 por esa época también empieza a claro empieza a destacarse mucho pero es enviado a Basilea como capellán de estudiantes la gran universidad de Basilea antiquísima ahí fue profesor Nietzsche él iba como capellano como profesor allí conoció a Adrienne von Speyer en 1940 era la mujer de un profesor Werner Kegui ella quería encontrar el camino al catolicismo y lo encontró con Balthasar el 1 de noviembre de 1940 él la recibió en la iglesia católica junto a algún otro junto a Albert Began el máximo experto en Bernanos y en literatura francesa era profesor de literatura francesa en Zurich él recibió a los dos en la iglesia católica y empezó con Adrienne una relación que durará el resto de sus vidas Adrienne murió en 1967 Balthasar en el 88 si le sobrevivió 11 años no no 11 21 la vida de Adrienne Fons Speyer es muy especial porque está llena de dones extraordinarios de la gracia que a partir del ingreso en la iglesia católica se empezaron a manifestar Balthasar dice como una catarata una gran cantidad de iluminaciones comprensión de la escritura fenómenos místicos corporales Balthasar nunca dudó de la autenticidad de estos de estos dones Adrienne Fons Speyer fue discretísima con ellos cuando murió nadie sabía lo que le ocurría más que solo Balthasar tampoco los miembros de su instituto porque fundaron juntos un instituto secular Comunidad San Juan el único que sabía era Balthasar esto es un signo de autenticidad no era una cuestión de la que se hablara que Adrienne había tenido una experiencia del Viernes Santo cosas así no eran objeto de de discusión ni de publicidad para la teología de Balthasar esto es decisivo en una entrevista concedida en el 98 Joseph Ratzinger afirma algo muy esencial a este respecto dice todo gran teólogo sigue a un profeta cuya autoridad no es la de la teología y pone como ejemplo a San Agustín y a San Antonio del desierto San Antonio Abad el último paso hacia la fe de Agustín lo dio no con un gran intelectual sino con un monje que no sabía leer o había sabido pero se lo había olvidado Agustín leyó la Vita Antoni escrita por San Atanasio y fue su último paso hacia la fe el gran teólogo el genio universal de esos que hay muy pocos en muchos siglos sigue a un profeta a un monje que en el desierto no lee nada se pelea con el demonio la mitad del día la otra mitad trabaja y reza encontró el camino el sí que el tanto le costaba había sido preparado por grandes intelectuales San Agustín se acercó a la fe gracias a primero a los paganos a Plotino que lo sacó del maniqueísmo a Cicerón que lo 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 acercó al don de la amistad después ya San Ambrosio pero el último paso a Atanasio no perdón Atanasio antes de Ambrosio Ambrosio ya fue el que lo recibió en la iglesia que le administró el bautismo en Milán Ratzinger pone también como ejemplo a San Buenaventura que se inspira en San Francisco de Asís el gran genio de la teología Buenaventura se inspira en el hombrecillo de Asís que escribió poquísimas cosas unas cuantas cartas la regla las oraciones algunas poesías el gran teólogo sigue a un profeta pone también como ejemplo a Santo Tomás de Aquino que sigue a Santo Domingo de Guzmán esto los tomistas lo han valorado poco hasta qué punto es importante que Santo Tomás sea dominico es una de las lagunas del estudio recientemente se reconoce más Jean-Pierre Torel creo que el tomista más autorizado ahora de Dominico de la facultad de Friburgo en Suiza si enseña explícitamente el centro del pensamiento de Santo Tomás es una mística del Cristo pobre el Cristo de Santo Domingo Santo Domingo enseñaba que sin la pobreza evangélica la predicación es inútil no es fecunda tantos libros sobre Santo Tomás que no hacen ningún caso a este asunto se pierde de vista esto que señalaba Ratzinger el gran teólogo se ilumina gracias a un profeta no es que estos teólogos reflexionen continuamente sobre los escritos del profeta o sobre sus palabras estos profetas que los llama Ratzinger son lo que Santo Tomás llama un lumen cuo una luz en la cual se puede contemplar no un lumen cuof no la luz que se mira sino lumen cuo la presencia de Domingo hace que Tomás valore Aristóteles porque en el fondo el aristotelismo de los mendicantes depende del amor a la pobreza porque hay que amar las cosas como son las cosas pequeñas sencillas ahí está el leídos la forma el problema del neoplatonismo era irse demasiado hacia arriba y despreciar la pobreza de la materia esa fuerza de pobreza evangélica que Santo Tomás y otros mendicantes también buena aventura aprecian Aristóteles como un gran maestro Cheserton lo ha puesto genialmente en el primer capítulo de su libro sobre Santo Tomás la historia de dos frailes Francisco y Tomás el contraste no puede ser más grande Francisco pequeño delgadito Santo Tomás enorme gordísimo dicen los testimonios y sin embargo quieren lo mismo añade Ratzinger en aquella entrevista que estoy comentando lo mismo podemos decir de Hans Sur von Balthasar y Adrien von Speyer la grandeza de Balthasar está en la humildad con la que escucha a esta mujer que no tenía ningún curso de teología ni de filosofía que era médico dedicaba muchísimas horas al ejercicio de la medicina no tenía ninguna pretensión especial inteligente sí, mucho muy notable y por eso de ahí viene según esta entrevista de Ratzinger la especial fecundidad de von Balthasar fue se dejó iluminar por un don del cielo que no caía directamente sobre él sino sobre Adrien y así se unieron los dos en una obra común esto es en 1940 Balthasar consideró que siempre que su principal dedicación como teólogo ya lo decía Salvador no era escribir él muchos libros sino la recepción eclesial de los carismas de Adrien para esto fundó una editorial primero intentó publicar los libros en otras editoriales Adrien tiene unos 70 libros de la mayor parte de comentarios a la escritura Balthasar es el editor de todos ellos muchos de estos libros eran dictados que Adrien hacía a Balthasar y él lo recogía en taquigrafía el gran teólogo como secretario dictado de 20 minutos al día una cosa así durante no sé unos 15 años hasta que eran tantos los papelillos que Balthasar dijo basta no va no va a dar tiempo de publicarlos y seguimos el hecho es que las dos obras son inseparables esta es la tesis de Balthasar escribió dos libros sobre esto uno que se llama nuestra tarea un ser auftrag nuestra tarea común y otro que se llama primera mirada a Adrien von Speyer está en español y escribió ambos libros tenían como propósito decir al al mundo que ya empezaba a valorar su teología que las dos obras la de Adrien y la suya eran inseparables que había ocurrido en una entrada de los diarios hay un diario que lleva a Balthasar sobre la relación de ambos se llama cielo y tierra er de un himmel no está traducido en una nota dice sobre sí mismo escribí el apocalipsis del alma alemana con la desesperación del que quiere destruir un mundo Alemania Europa se han equivocado hay que hacerlo saber desde los fundamentos faltaba la bondad de Juan se necesitó el acontecimiento de Basilea dice él literalmente o sea el encuentro con Adrien von Speyer para encontrar la bondad de San Juan de San Juan evangelista el discernimiento era un intenso discernimiento racional al que le faltaba el amor por eso decidió no publicarlo de nuevo aunque fascina a los estudiosos porque el libro es fascinante la cantidad de autores alemanes de toda la época moderna que ahí se citan la precisión de los discernimientos el punto en que Nietzsche empieza a ha visto a Dios y ha dicho no todas esas cosas dichas con tanta precisión fascinan a los estudiosos y por eso en el año no sé ya después de la muerte Balthasar se ha vuelto a publicar Apocalipsis del alma alemana y es uno de los objetos de estudio de el que Balthasar no quería precisamente faltaba el amor yo creo que esto es importante para acercarse a Balthasar si hacemos de Balthasar un destructor de los errores modernos no es Balthasar él lo fue pero se alejó de eso y encontró el otro camino el que ya había el que empezó con el encuentro de los padres griegos y continuó con Adrien von Speyer con el la visión joánica la entrada joánica como dice él a los misterios de la salvación no por eso se vuelve menos riguroso no más bien es como como en la gran teología antigua de los padres o medievales están llenos de Dios todos son santos están llenos del evangelio todos tienen la Biblia en la cabeza la citan de memoria y sin embargo son muy rigurosos podríamos compararlo con ese rasgo de Santo Tomás por el que él aprecia todo lo que puede a los autores judíos a los autores musulmanes en el prólogo de la suma contra gentiles Santo Tomás se queja de que los cristianos hablen mal de los musulmanes son grandes maestros y él los considera grandes maestros a Berroes a Vicena se separa de ellos cuando tiene que separarse con mucha claridad pero esa esa técnica de denigrar al que no es de mi partido no es católica como dice Pegui eso es cobardía y además funciona mal porque si abajo a mi oponente yo también me abajo al final defiende una verdad que casi no vale la pena aunque la del otro menos algo así recupera Valsar una un esfuerzo católico en el mejor sentido de la palabra en el más amplio rescatar cualquier fragmento de verdad para gloria de Dios Dios lo merece un estudioso de Baltasar y muy recomendable Juan Manuel Sara argentino en su tesis doctoral forma y amor distingue dos momentos creativos en la obra de Baltasar como teólogo el primero que empieza con los estudios de los padres y continúa con otras obras la última es muy característica de 1956 tiene el título en España se conoció en los años 60 el problema de Dios en el mundo en el hombre de hoy de nuevo un libro fascinante lleno de intuiciones pero Baltasar dice el resultado me decepcionó fue su último intento de hacer una teología sobre la base de la herencia cultural de la humanidad faltaba algo faltaba precisar el método el segundo momento creativo empieza después de este libro dice cuando da cuenta cada 10 años escribía sobre su obra en el año 65 da cuenta de lo que ha ocurrido del 56 en adelante tras la decepción de este libro se orientó hacia lo que después sería la trilogía en 1963 yo creo que es un año clave por las obras es el año de el todo en el fragmento y es el año también de esa libro al que me quiero referir solo el amor es digno de fe en ese libro él traza un método por eso es tan difícil de leer demasiado denso algún amigo en broma dice cuando balsar se puso a explicar solo el amor es digno de fe le salieron 17 volúmenes la trilogía entera porque ahí está el método que seguirá en adelante que ya estaba siguiendo porque ya estaba escribiendo la gloria ¿qué hay en solo el amor es digno de fe? es el método al que se refiere también el texto introductorio que habéis puesto en la presentación del curso solo el amor es creíble ¿qué significa esto? balsar hace un discernimiento sobre los intentos de hacer creíble la fe en la antigüedad en la modernidad y el método que él propone que en realidad dice no invento nada es el método que han usado siempre los santos la teología antigua para mostrar la credibilidad del cristianismo puso a Cristo como corona o centro como queráis de una visión religiosa del cosmos el hombre antiguo es religioso la filosofía griega es religiosísima desde Platón Platino desde luego no se diga todavía más Dios y el cosmos son inseparables para en todas las culturas antiguas también en China también en la India los padres de la iglesia formados en la tradición griega la tradición cultural griega veían a Cristo como la la clave de la visión fragmentaria religiosa del cosmos de esa tradición precristiana Cristo corregía los errores y ponía el 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 centro que faltaba y daba la coherencia final como ejemplo la la obra de Clemente de Alejandría él ve la verdad con un centro el nuevo testamento un círculo más amplio que conduce a esa verdad es el antiguo testamento un círculo más amplio es la filosofía uno más amplio todavía es la poesía griega toda la cultura en torno a Cristo es verdad que los padres son más generosos con los filósofos que con los poetas porque claro los poetas eran politeístas enseñaban cosas muy raras sobre la conducta de los dioses pero de todos modos como buen griego Clemente de Alejandría Alejandría entonces era una capital cultural griega Alejandría en Egipto pero vamos de cultura griega ¿qué ocurre con esta visión del cosmos una visión religiosa del cosmos concentro en Cristo? ¿cuál es el riesgo? yo suelo usar una imagen si más más a mi nivel no al de balsa es que el problema de este libro en una página puede citar 20 grandes autores diciendo una frase sobre ellos verdaderamente decisiva pero claro uno se pierde 20 autores entonces para intentar enseñar enseñar esto yo doy el curso de teología fundamental en el seminario de Granada la imagen es imaginemos una custodia con el Santísimo después de un tiempo estamos acostumbrados desde el siglo 12-13 empieza el culto eucarístico fuera de la misa nos hemos acostumbrado a ver el Santísimo en una custodia mientras sea así mientras la custodia honre la presencia eucarística del Señor todo está bien pero podría llegar el momento en que pensáramos que lo importante es la custodia y el Señor está ahí simplemente para poner la guinda en nuestra custodia porque es lo que nos gusta cuando dije esto un chico de un pueblo de Granada me dijo bueno en mi pueblo realmente ocurrió una vez que salió la procesión del corpus en el Santísimo y al final los de la hermandad dijeron bueno un detalle siempre falla esto es histórico así ocurrió con la reducción cosmológica que llama Balthasar lo que lo que en los padres de la iglesia es presencia viva de Cristo con el paso de los siglos esta visión cosmológica religiosa empieza a absorber a Cristo hasta el punto que Cristo no es más que nuestra sabiduría religiosa así amenaza ya en algunos autores del renacimiento Marsilio Ficino por ejemplo ya mayor este genio florentino pidió la ordenación sacerdotal porque quería ser como San Pedro y como Platón era lo mismo Cristo está tan incorporado nuestra visión del cosmos que es parte de ella quizá Cristo acelera pero no se distingue de la religión de la humanidad algo tremendamente actual con la teoría de las religiones o Nicolás de Cusa santo varón sapientísimo al que Balsa tiene un aprecio muy grande pero en su en su en su obrita de Pache Fidei hay una cosa muy ambigua Cristo en el cielo convoca un concilio de las religiones porque esto ya es el siglo XV empieza a haber diversidad de confesiones se empieza a conocer el oriente lejano África todavía no América Cristo convoca a todos los hombres religiosos y la conclusión de este concilio celestial es que todas las religiones siempre han dicho lo mismo es cosa de afinar un poco los hombres más sencillos tal vez necesitan acentuar las diferencias pero a medida que el hombre se vuelve sabio va encontrando siempre lo mismo la Trinidad dice en este librito Nicolás de Cusa está presente en todas las religiones también la encarnación Cristo ha quedado absorbido por la sabiduría religiosa la revelación ya no es la novedad absoluta de Dios recordemos la frase de San Ireneo viniendo el mismo trajo toda novedad Cristo es novedad absoluta también respecto del Antiguo Testamento desde luego respecto de cualquier sabiduría religiosa o filosófica este era el riesgo de la reducción cosmológica en ella hay grandes autores grandes maestros en cierto modo santo Tomás pertenece a ella santo Tomás utiliza todavía el esquema de Plotino el mundo ha salido de Dios y vuelve a Dios exitus reditus es el esquema de la suma teológica esquema tomado de un filósofo pagano de Plotino el mundo sale de Dios y vuelve a Dios en Cristo un gran teólogo como santo Tomás no se confunde ni nos confunde pero uno menos grande correrá el riesgo de hacer de Cristo una necesidad del mundo en el fondo parte del mundo por ejemplo la última filosofía de Schelling la más interesante de Schelling cuando Schelling se acerca mucho a la revelación filosofía de la mitología y la revelación no puede evitar considerar la encarnación como algo necesario no como un don libre de Dios este es el problema de la reducción cosmológica la modernidad en cambio propone una reducción distinta la reducción antropológica Cristo como la corona el centro de la humanidad como el que verdaderamente explica al hombre como el que satisface los deseos del corazón humano como el verdadero objeto de la inteligencia humana como el verdadero objeto de nuestras expectativas Cristo que responde a nuestras necesidades de nuevo en esta reducción antropológica hay grandes autores perfectamente ortodoxos como Maurice Blondel o Joseph de Marechal por hablar del siglo XX algo Pascal pero el riesgo es de nuevo reducir a Cristo a un epifenómeno antropológico a la Cristo que surge de abajo por ejemplo la famosa frase de Karl Rahner que da tanto problema la cristología es la corona de la antropología esto se puede entender bien yo creo que sí pero pero fácilmente se entiende mal Cristo surge de lo antropológico el problema entonces es de nuevo reducir el misterio de Cristo a un saber absoluto ya no cosmológico sino antropológico todo esto es importante para el contexto de la teología en el que se desenvuelen los estudios de Balthasar porque la 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 nuestra el pensamiento cristiano está muy dentro todavía de la reducción antropológica reducción cosmológica ya no se da porque nuestra imagen del cosmos ha cambiado ya no es una imagen religiosa salvo tal vez Louis Bouillet genial teólogo del oratorio de Francia muy recomendable pero no es sostenible una visión sagrada del cosmos es que ya no la tenemos ya no sentimos lo mismo Aristóteles decía que sentían más piedad religiosa bajo las estrellas que en un templo de Apolo nosotros decimos las estrellas son una bola de gas quemándose eso lo saben ya los niños en primaria ya no son ya no son un dios o un no ya sabemos la constitución de las estrellas sabemos que que como desaparecen en fin ya les tomamos el pulso ya las desacralizamos esto en cierto modo era inevitable la desacralización del cosmos empieza con la Biblia eso no cabe duda como la desacralización de muchas cosas humanas empieza con la Biblia el antiguo testamento desacraliza la sexualidad prohíbe los cultos orgiásticos Jesús desacraliza la comida podéis comer de todo si por eso es tan importante eso que dice San Marcos con esto declaraba puros todos los alimentos recordar cuando se discute sobre qué comer qué no comer Jesús desacraliza la política el antiguo testamento todavía no puede Israel es teocrático la desacralización en cierto modo una una cierta desacralización es cristiana como dice Hegel eso tiene razón pero entonces sólo entonces cuando el mundo no es Dios definitivamente no es ni será Dios cuando definitivamente el creador y la criatura no se confundirán jamás sólo entonces el mundo es de Dios está en sus manos sólo entonces por ejemplo es posible el matrimonio como algo divino siendo que no es sagrado como en los cultos orgiásticos sólo entonces se puede concebir lo que dice San Pablo obedecer al 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 emperador en conciencia la desacralización de la política no lleva al relativismo lleva a la concepción del derecho natural la desacralización del matrimonio no lleva al libertinaje sino a la plena responsabilidad del amor humano en fin no podemos volver a la reducción cosmológica no podemos el pensamiento cristiano está muy dentro todavía de la reducción antropológica se ve aunque ya ha mostrado sonoros fracasos Balser propone un tercer método una tercera vía la vía del amor en el librito sólo el amor es digno de fe hasta ahora sólo estoy he comentado los dos primeros capítulos de este libro el tercero la vía del amor cuál es esta vía la que reconoce en el cristianismo el primado del amor sobre el saber absoluto que es el término hegeliano y marxista el saber absoluto no hay un saber que englobe los misterios cristianos hay una autodonación de Dios que inicia el camino de la fe por eso sólo se puede reconocer la verdad del cristianismo como la autodonación del amor trinitario cristo es el amor absoluto de Dios encarnado como tal revela el rostro del que lo envía que es el padre y el rostro del amor que comunica que es el espíritu santo los dos misterios de la fe la encarnación y la trinidad son coherentes como revelación del amor absoluto que es Dios cristo es la última palabra sobre el hombre entonces lo válido de la reducción antropológica es recogida también por esta tercera vía si cristo es la respuesta a todo lo humano pero no es la respuesta que desde lo humano se esperaría cristo es capaz de recoger todo lo humano y de darle un nuevo sentido el suyo el que no tendría sin él por eso no es desde abajo pero tampoco es puramente desde arriba porque es recogido todo nada del humano queda afuera lo mismo el cosmos tiene su destino en cristo lo válido de la reducción cosmológica la intuición de que cristo tiene que ver con el destino del universo es una verdad que hay que conservar y en la tercera vía del amor también se recoge la insistencia en la novedad de cristo acerca a los dos teólogos de basilea baltasar y cal bart bart tal vez sabéis teólogo de la iglesia reformada protestante el gran maestro de la llamada neoortodoxia protestante el protestantismo desde el siglo 19 sobre todo empieza a disolverse en filosofía moderna en sí no es capaz de detener una disolución bart en compañero de estudios de rudolf bultman se da cuenta inicios del siglo 20 e inicia una vuelta a los maestros de la reforma la autoridad absoluta de la palabra de dios hay que volverla a tomar en serio pero la toma en serio en el sentido protestante la palabra de dios no tiene que ver con la filosofía no tiene que ver con la literatura la autoridad de la biblia es crea un mundo aparte os pongo un ejemplo para mi es de los más claros para entender esta mentalidad lutero dice que sacramentos hay él considera tres nada más la eucaristía el bautismo y la confesión todavía después ya meláncton ya lo quitó de la lista de sacramentos pero lutero todavía lo conservaba sobre el matrimonio dice que no que el matrimonio es cosa del mundo y casarse es como hacer un negocio se puede hacer un negocio bien o se puede hacer mal hay que procurarlo hacerlo bien hay que procurar casarse en modo adecuado con quien merece y vale la pena pero es cosa del mundo llevar ahí un sacramento es una tontería así dice en un famoso sermón de 1522 los tontos los católicos dicen que es un sacramento esto es perfectamente coherente con su mentalidad algo tan tan cotidiano tan casero tan carnal como el matrimonio ahí no ahí no llega la gracia de Dios eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo parte de la vida humana y como hay que hacer negocios pues hay que hacer también hay que también casarse alguien se tiene que casar pero no tiene que ver con el evangelio el matrimonio no es reino de Dios es cosa del mundo dice literalmente esta es la mentalidad que Karl Barth no logra superar aunque tiene páginas preciosas sobre el matrimonio sobre Eros y Ágape que valen mucho la pena en fin me tocó leerlas hace poco es impresionante de todos modos no puede no puede entrar Cristo allí por eso si los dos teólogos de Basilea coinciden en dar la conceder una autoridad absoluta a la palabra divina a la revelación de Dios que no está precondicionada por nada ni por ninguna visión del cosmos por ninguna visión del hombre inmediatamente también se separan cuando por el prejuicio luterano yo no puedo verlo de otra manera no me lo sé explicar de otra manera cuando por el prejuicio luterano la idea de fe se reduce y no abarca no tiene el respiro amplio de los padres en donde la obra de Cristo abraza todo el hombre y todo el universo por eso solo el amor es digno de fe no es una reducción es el establecimiento de un método que conduce a la escritura pero conduce de nuevo hacia la filosofía y hacia el arte hacia la vida humana llevo una hora hablando no sé si alguien quiere preguntar algo cuando dice que ya no tenemos la tentación de la reducción cosmológica sin embargo las formas radicales e ideológicas de ecologismo llegan a una sacralización no de un mundo es verdad si cuando lo decía digo tal vez no es del todo y es verdad el ecologismo por un lado por otro en el fondo echamos de menos algo divino en el cosmos y porque es verdad el mundo es obra de Dios y está lleno de la presencia de Dios entonces si no se hace cristianamente se inventa uno o alguna otra cosa por ejemplo este ecologismo o las visiones más recientes que mezclan evolucionismo y humanismo no sé no sé si es conocido el nuevo paradigma una idea supuestamente científica difundida entre biólogos y físicos más o menos dice esto la 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 masa total de la de lo que existe era una y evolucionaba coherentemente sin ninguna decisión en un momento dado de la evolución existe la posibilidad de que alguien se individualice y diga yo distinguirse de la totalidad es el verdadero pecado hay que encontrar el modo de reintegrarse en la totalidad es una sacralización panteísta de todas las cosas muy sutil es verdad que cuando decimos yo muchas veces hay egoísmo pero no necesariamente en fin el nuevo paradigma no puede con las personas entonces se recae en una especie de reducción cosmológica sí pero pues muy raro muy no tiene la grandeza de los antiguos sí echamos de menos una respuesta sobre el cosmos la la modernidad ha descuidado mucho el mundo mucho mucho por ejemplo cuando Kant explica al hombre la religión dentro de los límites de la razón natural divide al hombre en deja el cuerpo y la sexualidad por tanto el matrimonio en la parte animal la otra parte la llama personal o sea en lo personal no están las condiciones corporales esto está un poco ya en en Descartes en el tratado de las pasiones bueno por la separación radical de cuerpo y alma sabéis en René Descartes que no se unen se unen según él en una glándula la hipófisis la modernidad ha descuidado mucho el cosmos según René Descartes el el mundo solo tiene una cualidad la extensión o sea el cosmos no es más que objeto de nuestra matemática es objeto de nuestra ciencia ya no es objeto de un saber divino como para los griegos el 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 mundo es sabiduría divina para Aristóteles y por eso vale la pena la ciencia ahora no ahora el mundo no tiene cualidades somos nosotros los que le damos cualidades mediante nuestra ciencia física pero matematizada por eso la ciencia pasa muy pronto a ser poder esto ya lo dice Bacon la ciencia saber es poder saber es dominio sobre la naturaleza se pierde la reverencia al mundo como algo grande que una obra maravillosa que no depende de nosotros y se sustituye por una por esta ciencia que quiere dominar Heidegger en su librito sobre su librito sus libros sobre Nietzsche dice que la voluntad de poder de Nietzsche está ya en la filosofía de la ciencia del siglo XVII ya no nos interesa que nos ilumine el mundo con una luz divina con a los antiguos ahora nos interesa dominar un mundo poder voluntad de poder la ciencia moderna la filosofía de la ciencia hay que distinguir creo entre científicos y filósofos de la ciencia porque muchas veces los científicos conservan la sencillez la admiración por el mundo el filósofo de la ciencia no puede si ya ha entrado en esta lógica del poder no puede admirar el mundo por ejemplo cuando Niels Bohr intenta explicar lo que está ocurriendo con la física el paso de la física de Newton a la nueva física de la de la mecánica cuántica o de la relatividad su conclusión es que el mundo es más grande que nuestra física eso es grande pero cuando el filósofo de la ciencia despoja al mundo de cualquier cualidad y es el objeto de nuestra ciencia en realidad somos nosotros los creadores del objeto de conocimiento en fin si todo esto para decir que si echamos de menos la reducción el cosmos y no no podemos suprimir tan fácilmente ese aspecto de la realidad que nos rodea bien no sé si hay alguna cosa más la vía del amor siento que he dicho poco donde nace la vía del amor creo que se puede encontrar la fuente teológica en la primera carta de San Juan las frases de Juan hemos conocido el amor en esto hemos conocido que Dios nos ama en que dio a su hijo único por nosotros de modo que quedan conectados la afirmación teórica Dios es amor con el evento histórico de la muerte de Cristo el Papa Benedicto XVI lo lo hace explícita hace esta conexión explícitamente en su encíclica Deus Caritas Est la explicación teórica de Juan Dios es amor la naturaleza de Dios es el amor se conoce en la contemplación del traspasado mirarán al que traspasaron dice Juan después de la transficción después de que de que el soldado romano ha atravesado el corazón de Jesús dice Juan con cierta solemnidad el que lo vio da testimonio mirarán al que traspasaron el que lo vio da testimonio el último icono el icono de la iglesia es el Señor crucificado porque ahí se revela la naturaleza de Dios Dios es amor ahí el Padre nos da al Hijo el Padre pierde en favor nuestro y no recupera sin nosotros Dios es amor como en la Trinidad de Manteña si conoces este cuadro está en Florencia me parece una iglesia de Florencia que hay que pagar para entrar ahora en las iglesias pero se ve desde la puerta creo que sí está el Padre sosteniendo la Cruz de Cristo el Espíritu Santo sí como en forma de paloma también entonces esta es la vía del amor aquí se reveló Dios en la autoentrega en la en la en la en la en la en la humillación de Dios se reveló la gloria de Dios de modo que la gloria de Dios no se puede identificar inmediatamente con un saber absoluto ni con un poder absoluto sino con el amor absoluto y el saber y el poder la omnisciencia y la omnipotencia de Dios hay que entenderla hasta la luz del amor no al revés Dios no es un señor muy poderoso que también es misericordioso como en el Islam ¿verdad? dos dos más nada más Alá puede todo y Alá es misericordioso no es exactamente así es más hondo o como el judaísmo duda dice Rosenzweig Dios ama pero no es amor Dios habla pero no es palabra ¿por qué dicen que no es palabra? la especulación rabínica porque si Dios es palabra cuando nos habla se nos se da él mismo entonces no 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 Dios nos da su sabiduría no su palabra los rabinos explican una suelen explicar una bueno una corriente rabínica hay mucho hay un modo de construir en hebreo en la biblia hebrea en donde se repite el verbo decir habló Dios diciendo o más literalmente dijo Dios diciendo ¿por qué se dice dos veces el verbo decir porque lo que Dios dice en sí mismo no es lo que nos dice nosotros le decimos lo contrario Dios habló es decir se despojó de su palabra nos la dio y ya no la tiene sin nosotros esto es Dios es amor Adrián Fonspares lo explica también eucarísticamente cuando habla de la comenta la adoración en espíritu y en verdad de la que habla Jesús a la samaritana en Juan 4 la oración en espíritu y en verdad es nace de la donación que el Padre ha hecho de su palabra y de su espíritu que no vuelven al Padre sino con los hombres así el amor de Dios ha abrazado mediante la redención a la humanidad este es el centro de la de la vía del amor también es el centro de la estética teológica por eso he insistido en la en la imagen en la correspondencia entre Dios es amor y mirarán al que traspasaron la estética teológica propiamente nace en esta en esta relación entre las dos cosas el lenguaje escolástico la tesis tiene como conversio ad imaginem conversio ad fantasmas y conocéis la terminología de Santo Tomás en la cruz claro la cruz puede escandalizar puede no producir amor se necesita la luz de la fe se necesitan los ojos de la fe pero el que los tiene ve allí el amor de Dios el amor absoluto como última palabra de Dios sobre sí mismo sobre el hombre y sobre el mundo no hemos avanzado gran cosa en el escrito este bueno volviendo un poco a la exposición histórica Juan Sara llama a esto que empieza después de la desilusión del problema del hombre del problema de Dios en el hombre actual del 56 llama el segundo momento creativo de Baltasar propiamente no hay dos Baltasar hay según Juan Sara creo que tiene razón hay dos momentos creativos de su obra este segundo momento en donde ya el amor está en el centro el discernimiento racional será inseparable de esta luz que hemos intentado describir como tercera vía del amor este es el segundo momento que produce no solo la trilogía sino muchos de sus artículos la obra de Baltasar es enorme en los folios en el escrito que tenéis se dan los números 121 títulos de libros 537 artículos 114 escritos en obras conjuntas 103 prólogos y epílogos 93 recensiones además ya decíamos que Baltasar consideraba su propia obra no como lo principal de su tarea de teólogo la consideraba en tercer lugar en primer lugar recibir eclesialmente la obra de Adrien von Speyer en segundo lugar rescatar tesoros de la tradición cristiana y entonces dedicó muchas energías como teólogo a traducir publicar hacer antologías cosa utilísima quien va a leer todo San Ireneo 5 volúmenes de adversos héroes contra las herejías quien va a leer toda la obra de San Agustín 4 antologías sobre San Agustín tiene balsa una sobre la ciudad de Dios otra sobre las confesiones otra sobre dos sobre la obra predicada sobre los sermones que es el Agustín más más vivo simpaticísimo ingeniosísimo con el juego de palabras muchas energías muchas horas de trabajo fue entonces dedicada Baltasar a estos autores a traducirlos a resumirlos a recortar orígenes es una de sus antologías para mí más valiosas Espíritu y Fuego Geist und Feuer no existe en español de San Ireneo ya dijimos Dios en carne y sangre de San Gregorio de Niza una una edición una antología de las homilías sobre el cantar de los cantares en fin ya no recuerdo cuántas son 110 traducciones al alemán traducía del griego del latín del francés del inglés del italiano también del español tradujo nada menos que a San Juan de la Cruz y a San Ignacio y a Calderón de la Barca 29 antologías Ireneo Orígenes Agustín Pierre de Berul Ángel Silesius Goethe Nietzsche tres antologías de Nietzsche son muy bonitas es Nietzsche sin tonterías sin blasfemias sin intuiciones extraordinarias su idea sobre Nietzsche es que desde luego estaba muy equivocada ha expuesto todos sus sus errores en la Apocalipsis del alma alemana lo esencial de ese discernimiento está en Gloria 5 donde se expone los errores de Nietzsche pero en estas antologías recoge frases la mayor parte de la obra de Nietzsche es aforística son frases su idea es que las dimensiones de Nietzsche como filósofo fueran enormes pero se rompió como un cristal como un espejo de un cristal precioso que se rompe ya no sirve como espejo pero el cristal es tan valioso que los fragmentos vale la pena conservarlos es lo que hacen esas tres antologías de repente parece que Nietzsche es un padre de la iglesia porque le hace al escoger así las frases cosas maravillosas de verdad y en eso coincide con otros autores Nietzsche nos ha recordado cosas esenciales del cristianismo que hemos olvidado esto lo dice Ulrich Maritain no Maritain no Gustave Thivon Michel Henry y otros autores católicos claro pues Nietzsche dice lo que dice dice muchas cosas inaceptables la última antología no es la de Marie de la Trinite como dice esto es una antología sobre Adrien von Speyer que se llama Gustav y Ves un libro maravilloso en fin se podría hablar de todos estos autores lo único que quiero señalar es este interés de Baltasar por la obra de otros y por eso también es recomendable el que lea a Baltasar se interesa no solo en Baltasar él abre el interés a otros no señala nunca hacia su obra sino hacia los misterios de Jesucristo y por tanto hacia todos los grandes autores suele escribir con entusiasmo de la gente nadie ha dicho esto mejor que San Efren nadie ha dicho esto mejor que Pierre de Vélez nadie ha tenido una intuición tan profunda como Homero sobre tal problema un poco ingenuo dicen algunos pues alabar dice San Ignacio de Loyola eso es el talante del cristiano alabar alabar a Dios y encontrar grandes las cosas que recuerdan a Dios en lugar del corazón mezquino del intelectual que quiere hacer ver su altura y entonces su técnica es poner pegas a todo mundo despreciar aquí despreciar allá sabe hacer crítica escribió un librito muy crítico con Karl Rahner que se llama Córdula que le valió algunas acusaciones también de falta de caridad él se explicó después en un epílogo diciendo es parte también de la teología también los padres de la iglesia escribieron cosas así Newman tiene sarcasmos famosísimos en sus primeras obras como católico en fin también sabe hacer la crítica pero se conserva siempre la apertura hacia el Dios más grande hacia el amor de Dios que es más grande de cualquier cosa que podamos decir sobre él esta yo creo que es una de las dificultades por su modo por el modo de presentar los misterios cristianos bálsar pide mucho es un padre espiritual yo personalmente me encontré con él así fue primero para mí alguien que me resolvía cuestiones personales que un gran teólogo y bueno esto esto debería ser propio de la teología que uno encuentra un acceso personal hacia Cristo pero entonces también la exigencia de la vida cristiana no se puede cada uno en la satisfacción intelectual de haber entendido una cosa muy complicada y sí muchos datos pues sí produce satisfacción uno se entera de muchas cosas leyendo a Balthazar sus discernimientos sobre la filosofía del espíritu de Hegel pues ayudan mucho pero si se pierde ese punto de vista de la radicalidad evangélica del amor pues algo se empieza a enfriar en ese sentido los ambientes académicos con metodologías muy restringidas no saben muy bien qué hacer con Balthazar pero lo mismo pasa con Newman por ejemplo ¿en dónde se mete a Newman en una facultad de teología? ¿en cristología? pues no en teología fundamental bueno un poco más la gramática del asentimiento pero es que ahí habla de todo en eclesiología por el desarrollo del dogma católico de la doctrina cristiana pues no sí no se vacila ¿no? no ha sido fácil la recepción de Newman así pasa con estos autores que tienen un carisma personal de enseñanza que no se ciñe mucho a las metodologías corrientes los colegas por el desarrollo de la doctrina